Y estas son cuatro cosas que amamos y odiamos de Imino en Voice Over Flowers. Este key drama lanzó al estrellato grandes estrellas como Imino, Gohye Sung y Kimbong, siendo una de las adaptaciones más populares del manga Hanayori Dango. Posiblemente conozcas esta historia de pies a cabeza, así que será sencillo recordar algunas de las cualidades que le hicieron único. Junto a Yandi, el personaje principal fue Gujun Pyo, un rol interpretado de forma perfecta por Imino, y que mostró la evolución de este chico con el avance de los episodios. La personalidad de este chico es realmente única y se ha abierto paso entre los chicos malos que escondieron su buen corazón al comienzo de la historia, pero que a pesar de ello conquistaron a los fans. Este personaje también es un claro ejemplo de que el amor y el odio en realidad no están lejos, y la convivencia constante lo lleva a descubrir nuevas personas y experiencias que cambian su vida. Así podremos recordar a Jun Pyo y su forma de ser en los Voice Over Flowers, que tuvo muchas actitudes negativas pero también brilló por sus cualidades en el drama. Su actitud prepotente, ese chico tenía la creencia de que cualquier persona con dinero podría obtener lo que desea, y por ese motivo no dudaba en humillar a quienes eran menos poderosos que él, pero poco a poco descubrió que así como el dinero es necesario para llevar una buena vida, también hay otras cosas que son imposibles de comprar, como el cariño y la compañía de una familia, su personalidad violenta. Se trata de un kdrama del año 2009, y aunque desde entonces hemos visto una evolución en el tipo de personajes que se plantean a través de las series de Corea del Sur, Jun Pyo destacó por ser un chico brusco en su trabajo, además de que disfrutaba ver que la escuela entera se fuera encima de algunos estudiantes, solo porque él así lo decidía, su falta de responsabilidad afectiva. Este chico podría no ser muy cercano a muchas personas, pero todo cambia cuando se trata de los F4, sin embargo cuando Jun Pyo voló a Macao, dejó de lado a sus amigos y no les dio ninguna explicación. Cuando fue a buscarlos, también los trató de una manera grosera, y aunque es cierto que él estaba lidiando con muchas responsabilidades, no tenía por qué desquitarse con quienes se preocupaban por él. Este chico quería que todo saliera de acuerdo a sus deseos, y usaba todos los medios a su alcance. Generalmente lo hacía con una mala intención, pero lo veíamos hacer pequeños engaños o berrinches cuando las cosas no iban de acuerdo a el plan, lo que amamos de Jun Pyo. 2. La evolución de su personaje, Jun Pyo, pasó de ser un chico frío y desconsiderado a alguien que estaba dispuesto a hacer todo por amor y por ayudar a personas con menos oportunidades. Se dio cuenta de que no todo iba a ocurrir de acuerdo a lo que él quería, pero se esforzó para poder alcanzar su felicidad y también ser parte de la alegría de las personas a su alrededor. La manera en la que se adentró a nuevas experiencias, a pesar de que este personaje creció rodeado de lujos y comodidades, había muchas cosas de su entorno que no conocía debido a ello. Pero al conocer a Jan Di, se dio cuenta de que se estaba perdiendo de vivencias que aunque parecían comunes, resultaban memorables para él, y no por ser algo desconocido, trató de evitarlo. Sus buenas acciones. Poco a poco vimos a Jun Pyo comenzando a ayudar a otros porque se dio cuenta de que no todos tenían las mismas oportunidades que él, pero lo mejor de todo es que lo hizo de manera discreta y sin alardear. Un claro ejemplo de ello lo vimos cuando mandó colocar una pizzería temporal para el hermano de Jan Di, y trató de que ella no lo supiera, su buen corazón. Con el desarrollo de los episodios de Voice Over Flowers, nos dimos cuenta de que él no era una mala persona, pero muchas de sus conductas eran a causa del abandono que sufrió durante su infancia. Por eso cuando dejó de lado esa armadura, mostró que a pesar de los errores que pudo cometer, es alguien que se preocupa por los demás y también alguien con mucho amor por dar.